Bueno, Francisco Cerrillo es un muchacho muy joven que se acaba de integrar con nosotros a los Guerreros de Oaxaca. Ya debutó con nosotros con un inning, tuvo dos ponches. Es un muchacho que tiene bastante buena curva, una recta también buena, aceptable. Y esperemos que pueda tener una gran temporada allí con nosotros con Guerreros de Oaxaca.